Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con lo que es el tema de la función Sí. La función Sí en Excel es una función que pertenece al grupo de las funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La función Sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Vamos a realizar este ejemplo en el cual a través del promedio final la función Sí va a evaluar si el resultado es aprobado o reprobado. Esto depende del promedio que se encuentre en la celda donde tenemos la nota final. En este caso, la nota final pertenece a la sumatoria de la nota 1 que tiene un porcentaje del 35%. La nota 2 tiene un porcentaje del 40% y la nota 3 el 25%. El promedio final lo hemos sacado con la función Suma. Tú tienes que haber estudiado la función Suma en Excel básico. En este caso ya se encuentra el resultado. El día de ahora vamos a practicar con la función Sí. Y posteriormente vamos a realizar otro ejercicio en el cual vamos a determinar con la función Sí si de acuerdo al rango de edades que se encuentran en la columna F estas personas son de menor edad o de mayor edad. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Primero, como tú ya lo sabes, ingresamos el signo igual para empezar una función en Excel. Llamamos al asistente de funciones ingresando la palabra Sí. Y una vez que nos aparezca, le hacemos doble clic para llamar al asistente de funciones. Aquí podemos ver los argumentos que contiene esta función. Prueba lógica, valor Sí verdadero, valor Sí falso. La referencia. Hacemos clic en la celda donde se encuentra el dato a evaluar. Y posteriormente, ingresamos el signo mayor o igual que. Siete, es la prueba, es la condición que va a evaluar la función para determinar si el alumno está aprobado o reprobado. Punto y coma. Entre comillas vamos a poner el valor, en este caso, verdadero. Cerramos comillas, punto y coma. A continuación, ponemos el valor falso. En este caso, sería que si el alumno posee una nota menor a siete, el resultado falso será reprobado. Una vez que hemos ingresado la función, presionamos la tecla Enter para que se ejecute y nos muestre el resultado. Arrastramos y aquí podemos ver que la función ha analizado de acuerdo a la condición que establecimos. Solo tenemos un alumno reprobado, que su nota tiene 6.4. Pero veamos qué es lo que sucede en Excel con las funciones. Si yo cambio el resultado de esta celda y pongo que la nota de este alumno, llamado Juan Pérez, es 6, la función va automáticamente a cambiar el resultado de aprobado a reprobado. Muy bien, continuamos entonces ahora con este siguiente ejercicio. La sintaxis de esta función, en este caso, es igual si F9 es mayor o igual a 18, la condición es que va a ser de mayor edad. Caso contrario, de menor edad, en el caso de que el valor que se encuentra en la columna F sea inferior al número 18. Voy a arrastrarla para completar el ejercicio y ahí podemos ver quiénes son los que tienen menor edad o mayor edad. De la misma manera, puedo eliminar el dato que ya se encuentra en esta celda. Y al cambiarlo, vamos a ver que también va a cambiar el resultado que nos muestra la función. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio.